Capítulo V. Tempestad, naufragio, terremoto y lo que fue del Dr. Panglos, de Cándido y del Anabatista Jacobo. La mitad de los débiles pasajeros, medio moribundos por el tremendo mareo que el balanceo de un barco ocasiona a los nervios y a todos los humores del cuerpo empujados hacia direcciones opuestas, no tenía fuerza ni para preocuparse del peligro. La otra mitad gritaba y rezaba. Las velas estaban desgarradas, los mástiles rotos, la nave resquebrajada. Trabajaba el que podía. El desconcierto era general. No había mando. Cuando el Anabatista que estaba sobre la cubierta echaba una mano en la maniobra, un marinero furioso le golpeó con fuerza tirándole al suelo. Pero pegó con tanto ímpetu que él mismo recibió también tal sacudida que se precipitó de cabeza fuera de la nave, quedando colgado y agarrado a un trozo de mástil roto. El buen Jacobo acude en su ayuda, le empuja para que vuelva a subir y realiza tal esfuerzo que es precipitado al mar delante del marinero que lo deja perecer sin tan siquiera mirarlo. Cándido se acerca. Ve que su bienhechor reaparece un instante y que se hunde definitivamente. Quiere arrojarse tras él al mar, pero el filósofo Panglos se lo impide, haciéndole ver que la bahía de Lisboa había sido formada exprofeso para que aquel Anabatista se ahogara en ella. Mientras le demostraba, a priori, el barco se parte por la mitad y todos perecen, menos Panglos, Cándido y aquel brutal marinero que había permitido ahogarse al virtuoso Anabatista. El muy bribón nadó felizmente hasta la orilla, en tanto que Panglos y Cándido fueron arrastrados por una tabla. Cuando se recuperaron un poco, se dirigieron hacia Lisboa. Aún les quedaba algún dinero con el que esperaban remediar el hambre tras haber conseguido sortear la tempestad. Apenas llegan a la ciudad llorando la muerte de su bienhechor, cuando sienten que la tierra tiembla bajo sus pies, que hay marejada en el puerto y el mar rompe los navíos anclados. Las calles y plazas públicas se cubren de remolinos de llamas y cenizas. Las casas se desploman, los tejados se hunden y los cimientos se dispersan. Treinta mil habitantes de cualquier edad y sexo son aplastados bajo las ruinas. Según silbaba y juraba, el marinero decía, —Algún beneficio sacaré de aquí. —¿Cuál puede ser la razón suficiente de ese fenómeno? —decía Panglos. —Este es el fin del mundo —exclamaba Cándido. El marinero corre de inmediato entre las ruinas. —Desafía a la muerte con tal de encontrar dinero. Lo halla, se apodera de él, se emborracha y después de dormir la cogorza, compra los favores de la primera moza voluntariosa que encuentra sobre los escombros de las casas derruidas, rodeado de moribundos y muertos. Panglos, entre tanto, le tiraba de la manga. —Amigo mío —le decía—, eso no está bien. Desobedecéis a la razón universal, porque este no es el mejor momento para ello. —¡Por Satanás! —contestó el otro. —Soy un marinero nacido en Batavia. Cuatro viajes he hecho al Japón y cuatro veces he pisado el crucifijo. —¡A mí me vas a hablar de la razón universal! —Cándido, que estaba tendido en la calle y cubierto de cascotes porque un derrumbamiento de piedra le había herido, decía a Panglos. —Por favor, consígueme un poco de vino y de aceite. Me muero. —Este terremoto no es ninguna novedad —contestó Panglos. —El año pasado, en América, la ciudad de Lima padeció los mismos temblores. Las mismas causas producen los mismos efectos. Debe haber bajo tierra una veta de azufre desde Lima a Lisboa. —Probablemente —dijo Cándido—, pero por el amor de Dios, dadme un poco de aceite y de vino. —¿Cómo probable? —replicó el filósofo. —Sostengo que la cosa está demostrada. Cándido perdió el conocimiento y Panglos le acercó un poco de agua de una fuente cercana. Al día siguiente pudieron recuperar un poco las fuerzas al encontrar algunos alimentos entre los escombros. Luego trataron, como los demás, de aliviar a los habitantes que habían escapado de la muerte. Algunos ciudadanos, socorridos por ellos, les regalaron la mejor cena que podía darse en semejantes circunstancias. La cena estuvo llena de tristeza, y los comensales regaban el pan con sus lágrimas. Pero Panglos los consolaba, asegurándoles que las cosas no podían ser de otro modo. —¿Por qué? —dijo—, esto es lo perfecto. Porque si hay un volcán en Lisboa, no podría estar en otro sitio. Porque es imposible que las cosas estén en un lugar diferente al que están, y porque todo está bien. Un hombrecillo negro, emparentado con la Inquisición que se encontraba junto a él, empezó a hablar muy cortesmente de la siguiente manera. —Parece que el Señor no cree en el pecado original, pues si todo es perfecto, ni hubo caída ni hubo castigo. —Ruego a Su Excelencia que me perdone —respondió Panglos, con mayor cortesía aún—, pero la caída del hombre y la maldición eran necesarios en el mejor de los mundos posibles. —¿No cree usted entonces en la libertad? —dijo el hombrecillo. —Su Excelencia sabrá disculparme —dijo Panglos—. La libertad puede existir junto a la necesidad absoluta. ¿Por qué era necesario que fuéramos libres? ¿Por qué al fin la libertad condicionada? Panglos estaba en medio de la frase cuando el hombrecillo le hizo una seña con la cabeza al criado que le estaba sirviendo vino de Porto o de Oporto para beber. Capítulo VI. Se celebra un auto de fe para prevenir los terremotos y Cándido es azotado. Tras aquel terremoto que había destruido las tres cuartas partes de Lisboa, los sabios del país no habían hallado mejor método para prevenir el desastre total que ofrecerle al pueblo un hermoso auto de fe. La Universidad de Coimbra había decidido que el espectáculo de algunas personas quemadas a fuego lento, con el gran ritual al uso, era el remedio infalible para que la tierra no temblase. Por consiguiente se había apresado a un viscaíno convicto de haberse casado con su comadre y a dos portugueses que, al ir a comer un pollo, habían apartado el tocino en el que estaba envuelto. Después de cenar prendieron al doctor Panglos y a su discípulo Cándido, al uno por haber hablado y al otro por haber escuchado con cierto aire de aprobación. Los dos fueron encerrados en unas celdas extremadamente frías en las que nunca entraba el sol. Ocho días más tarde les vistieron con el San Benito y les adornaron la cabeza con unas mitras de papel. En la mitra y en el San Benito de Cándido estaban pintadas unas llamaradas invertidas y unos diablos que no tenían ni rabo ni garras. Por el contrario, los diablos de Panglos tenían garras y rabos y las llamas estaban derechas. Vestidos de esta manera fueron en procesión a oír un sermón muy patético, seguido de una excelente música coral. Al compás de ésta, Cándido fue azotado. El viscaíno y los dos hombres que no habían querido comer tocino fueron quemados y Panglos fue ahorcado, si bien no era ésta la costumbre. Aquel mismo día la tierra tembló de nuevo con un estruendo horroroso. Cándido, aterrorizado, desconcertado, sobrecogido, completamente ensangrentado y tembloroso, se decía a sí mismo, si éste es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo serán los otros? Si al menos sólo me hubieran azotado a mí, que ya me lo hicieron los búlgaros, pero, oh, mi querido Panglos, el más grande de los filósofos, ¿por qué tenía que ver cómo os ahorcaban sin saber el motivo? Oh, mi querido Ana Batista, el mejor de los hombres, ¿por qué teníais que ahogaros en el puerto? Oh, señorita Cunegunda, la perla de las muchachas, ¿por qué tenían que abriros el vientre? Sosteniéndose a duras penas, se estaba dando la vuelta tras haber sido sermoneado, azotado, absuelto y bendecido, cuando una vieja se acercó a él y le dijo, tened valor, hijo mío, seguidme. Capítulo séptimo. Una anciana cuida a Cándido y éste encuentra de nuevo a su amada. Cándido no se animó en absoluto, pero siguió a la vieja hasta una casucha. Ella le dio un tarro de pomada para que se untase con ella. Le dejó comida y bebida. Le señaló un camastro bastante limpio junto al cual había un traje completo. Comed y bebed y dormid, le dijo, y que Nuestra Señora de Atocha, San Antonio de Padua y Santiago de Compostela os cuiden. Volveré mañana. Cándido, que aún estaba aturdido por todo lo que había visto, por todo lo que había sufrido, y sobre todo por la caridad de aquella vieja, quiso besarle la mano. No es mi mano la que hay que besar, dijo la vieja. Volveré mañana. Untaos bien de pomada, comed y dormid. A pesar de tantas desgracias, Cándido comió y durmió. Al día siguiente la vieja le llevó el desayuno, echa un vistazo a su espalda, ella misma le extiende otra pomada. Más tarde le lleva la comida. Regresa por la noche para llevarle la cena. El segundo día repitió las mismas idas y venidas. ¿Quién sois? Le preguntaba Cándido cada vez. ¿Quién os ha inspirado tanta bondad? ¿Cómo os lo puedo agradecer? La buena mujer nunca contestaba nada. Volvió por la noche, pero no trajo cena. Venid conmigo, le dijo, y no digáis palabra. Lo coge del brazo y camina con él por el campo, aproximadamente un cuarto de milla. Llegan a una casa aislada, rodeada de jardines y canales. La vieja llama a una puertecilla. Le abren. Acompaña a Cándido por una escalera secreta hasta un aposento decorado en oro. Le deja sobre un canapé de brocado, cierra la puerta y se va. Cándido creía estar soñando, pero consideraba toda su vida pasada como un sueño funesto, mientras que el momento presente era un sueño muy agradable. La vieja regresó enseguida. Sostenía con bastante dificultad a una mujer temblorosa, de majestuosa estatura, adornada de piedras preciosas y tapada con un velo. Retire ese velo, le dijo la vieja a Cándido. El joven se acerca y lo levanta con timidez. ¡Qué momento! ¡Qué sorpresa! Cree que está viendo a la señorita Cunegunda, y en efecto la estaba viendo, era ella misma. No pudiendo pronunciar ni una sola palabra, al flaquearle las fuerzas cae a sus pies, mientras Cunegunda se desmaya a su vez sobre el canapé. La vieja les hace volver en sí, dándoles agua y sales. Se hablan. Al principio lo hacen entrecortadamente. Preguntas y respuestas que se cruzan, suspiros, lágrimas, gemidos. La vieja les deja solos tras recomendarles que no hagan ruido. ¿Cómo? Pero sois vos, le dice Cándido. Estáis viva. Y os encuentro en Portugal. ¿No os habían violado? ¿No os habían abierto el vientre según me había asegurado el filósofo Panglos? En efecto, asegura la bella Cunegunda. Pero no siempre esos dos accidentes ocasionan la muerte. ¿Pero vuestro padre y vuestra madre murieron? Desgraciadamente es verdad, dice Cunegunda llorando. ¿Y vuestro hermano? También mi hermano murió. ¿Y por qué estáis en Portugal? ¿Y cómo os habéis enterado de que también estaba yo aquí? ¿Y por qué extraña razón me habéis conducido hasta esta casa? Yo os lo explicaré todo, contestó la dama. Pero antes debéis contarme todo cuanto os ha ocurrido desde aquel inocente beso que me disteis y el puntapié que os dieron. Cándido le obedeció con un profundo respeto. Y aunque estuviera atontado y aún le doliera un poco el espinazo, con voz débil y temblorosa le contó de la manera más sencilla todo lo que había padecido desde el momento de su separación. Cunegunda alzaba los ojos al cielo. La muerte del buen Anabatista y de Panglos le hicieron llorar, tras lo cual habló de la siguiente manera a Cándido que no perdía ni una sola palabra y la devoraba con los ojos. Capítulo octavo Historia de Cunegunda Estaba en la cama durmiendo profundamente cuando quiso el cielo enviar a los búlgaros a nuestro hermoso castillo de Tundertentrunk. Degollaron a mi padre y a mi hermano y a mi madre la despedazaron, un búlgaro enorme, de seis pies de altura, al ver que yo perdía el conocimiento ante aquel espectáculo, intentó violarme. Aquello me hizo volver en mí y recobrar el sentido. Grité, me opuse con todas mis fuerzas, le mordí, le arañé, quería sacarle los ojos a aquel búlgaro, desconociendo que cuanto estaba ocurriendo en el castillo de mi padre era algo normal. El bruto me dio un navajazo en el costado izquierdo cuya cicatriz aún conservó. ¡Qué lástima! Espero que pueda verla, dijo el ingenuo Cándido. La veréis, dijo Cunegunda, pero continuemos. Proseguid, dijo Cándido. Ella retomó el hilo de su relato así. Un capitán búlgaro entró, me vio a mí toda ensangrentada y que aquel soldado seguía a lo suyo. El capitán se encolerizó al ver al poco respeto que aquel bruto mostraba por él y lo mató. Luego ordenó que me curasen y me llevó como prisionera de guerra a su cuartel. Le lavaba las pocas camisas que tenía, le guisaba, me encontraba muy bonita, todo hay que decirlo, y debo confesar que era bien parecido, con una piel blanca y suave, aunque poca inteligencia y poca instrucción. A lo lejos se veía que no había sido educado por el doctor Pangluss. Al cabo de tres meses, como había perdido todo su dinero y se había cansado de mí, me vendió a un judío llamado Don Isaacar, que traficaba en Holanda y Portugal y que amaba con pasión a las mujeres. Este judío se prendó de mí, pero no pudo conseguirme. Le opuse mejor resistencia que al soldado búlgaro. Una persona honrada puede ser violada una vez, pero su virtud se vuelve más firme. El judío para someterme me trajo a esta casa de campo que veis. Hasta ahora yo había creído que no existía nada tan bello en la tierra como el castillo de Tundertentrunk. Estaba equivocada. Un día el gran inquisidor me vio en misa, me observó detenidamente y me mandó el recado de que tenía que hablarme de asuntos secretos. Me llevaron a su palacio. Le informé de mi linaje. Me hizo ver que estaba por debajo de mi categoría al pertenecer a un israelita. A instancias suyas propusieron a Don Isaacar que me cediera al señor inquisidor. Don Isaacar, que es el banquero de la corte y hombre de crédito, no quiso ni oírlo. El inquisidor le amenazó con un auto de fe. Al final mi judío, atemorizado, aceptó un trato mediante el cual la casa y yo pertenecíamos conjuntamente a los dos. Los lunes, miércoles y el día sábado serían del judío y los demás días de la semana del inquisidor. Este acuerdo dura desde hace seis meses. Ha habido bastantes discusiones ya que no está aún claro si la noche del sábado al domingo es de la ley antigua o de la nueva, por lo que a mí respecta he resistido hasta ahora a los dos, y debe ser por eso por lo que aún sigo siendo amada. Con el fin de alejar el azote de los terremotos y atemorizar de paso a Don Isaacar, el inquisidor quiso celebrar un auto de fe y me invitó a él. Me acomodaron en un buen lugar. Entre la misa y la ejecución se sirvieron frescos a las damas. A decir verdad, me horrorizó ver cómo quemaban a aquellos dos judíos y a aquel honrado vizcaíno casado con su comadre. Pero ¿cuál no sería mi asombro, mi espanto y mi sorpresa al ver vestido con un sanbenito y bajo una mitra, un rostro parecido al de panglos? Tuve que restregarme los ojos. Miré atentamente cómo lo ahorcaban y me desmayé. Apenas había recobrado el sentido cuando os vi indefenso, completamente desnudo. Aquello fue el colmo del horror, del dolor, de la angustia, de la desesperación. Ciertamente os confesaré que vuestra piel es aún más blanca y más sonrosada que la de mi capitán de los búlgaros. Esta imagen hizo que se redoblaran todos los sentimientos que me angustiaban, que me devoraban. Intenté gritar queriendo decir, ¡deteneos, bárbaros! Pero la voz me falló y mis gritos hubieran sido inútiles. Acabado el castigo, me preguntaba yo, ¿cómo es posible que el amable Cándido y el sabio Panglos se encuentren en Lisboa, que uno reciba cien azotes y que el otro sea ahorcado por orden de Monseñor el Inquisidor, que tan enamorado está de mí? Panglos me ha engañado despiadadamente al decirme que todo es perfecto en el mundo. Estaba trastornada, enloquecida, a ratos hecha una fiera y a ratos a punto de morir de debilidad. Los recuerdos bullían en mi cabeza. La masacre de mi padre, de mi madre, de mi hermano, la insolencia del ruin soldado búlgaro, la cuchillada que me dio, mi servidumbre, mi oficio de cocinera al capitán búlgaro, el despreciable don Isaacar, el abominable inquisidor, la ejecución del doctor Panglos, aquel gran miserere cantado a coro mientras os azotaban, y especialmente el beso que os había dado detrás del biombo, el día que os vi por última vez. Di gracias a Dios porque os volví a traer a mi lado tras tantos obstáculos, le encargué a la vieja que se ocupara de vos y os trajera aquí en cuanto pudiera. Ha realizado mi encargo a la perfección. He experimentado el inefable placer de veros otra vez, de oíros, de hablar con vos. Pero debéis de tener un hambre devoradora. Yo también. Vayamos a cenar. Se sientan los dos a la mesa, y después de cenar, se recuestan en aquel hermoso canapé al que me he referido anteriormente. Precisamente estaban en él cuando don Isaacar, uno de los dueños de la casa, llegó. Era sábado. Venía a gozar de su derecho y a declarar su tierno amor. Capítulo noveno. ¿Qué sucede a Cunegunda, a Cándido, al gran inquisidor y a un judío? Era Isaacar el hebreo de peor genio que jamás haya existido en Israel desde el cautiverio en Babilonia. —¿Cómo? —exclamó. —Perra cristiana, ¿es que el señor inquisidor no es suficiente? ¿También tengo que compartirte con este canalla? Mientras decía esto, Isaac a un largo puñal, que llevaba siempre consigo, y como no pensaba que su rival tuviera armas, se lanza sobre Cándido, pero la vieja le había entregado a nuestro buen huésfaliano, junto con el traje, una estupenda espada. La desenvaina en contra de su carácter pacífico y tumba al israelita, mortalmente tieso, a los pies de la bella Cunegunda. —¡Virgen Santísima! —exclamó ella—. ¿Qué será de nosotros? ¿Un hombre muerto en mi casa? Si bien en la justicia estamos perdidos. —Si Panglos no hubiera sido ahorcado, dijo Cándido, nos aconsejaría cómo salir de este aprieto, porque era un gran filósofo, pero, como no está, vayamos a consultar a la vieja. Era una vieja muy prudente, y empezaba a dar su parecer en el momento en que abrió otra puertecilla. Era la una del día siguiente, el domingo, el día del señor inquisidor, que entra y ve al azotado Cándido con la espada en la mano, un muerto tendido en el suelo, a Cunegunda horrorizada y a la vieja dando consejos. Lo que Cándido sintió en aquel momento y lo que pasó por su cabeza fue esto. Si este buen hombre pide ayuda, me mandará quemar sin lugar a dudas, y podrá hacer lo mismo con Cunegunda. Ya mandó que me azotaran sin ningún atisbo de piedad. Es mi rival. He matado ya a un hombre. No hay elección. Este razonamiento fue claro y rápido, y sin darle tiempo al inquisidor a que se repusiera de su sorpresa, le atraviesa el cuerpo y lo echa al lado del judío. —¡Otro más! —dice Cunegunda. —Ya no tenemos remisión. Estamos excomulgados. Ya ha llegado nuestra última hora. ¿Cómo es posible que hayáis podido matar en dos segundos a un judío y a un eclesiástico, vos que tenéis un carácter tan tranquilo? —Mi hermosa señorita —contestó Cándido—, uno cambia mucho cuando está enamorado, celoso, y tras haber sido azotado por la Inquisición. La vieja intervino en aquel preciso momento y dijo, —Hay tres caballos andaluces en el establo, con las sillas y las riendas. Que el valeroso Cándido los prepare. La señora tiene dinero y joyas. Montemos rápidamente a caballo, aunque yo sólo pueda sentarme de medio lado, y vayamos a Cádiz. Hace mucho buen tiempo, y es una delicia viajar con la fresca de la noche. Enseguida Cándido encilla los tres caballos. Cunegunda, la vieja y él recorren treinta millas de un tirón. Mientras se alejan, llega la santa hermandad a la casa. Entierran al señor inquisidor en una magnífica iglesia, en tanto que Isaacar es arrojado a un basurero. Cándido, Cunegunda y la vieja habían llegado ya a la pequeña ciudad de Abacena, en medio de las montañas de Sierra Morena, y hablaban así en una venta. Continúa.